Sigue la lluvia familia vejez, sigue la lluvia en Nueva Echor 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 este de mi hijo, mire si prende, ve mire, para que vean por eso ni pausa le puse al video para que vean, no, si es que usted es el que está haciendo café, no joda usted, ya se lo aprendí este es un estamos solos para viejo y mire, prueba del cuerpo del delito que hicimos, unos choricitos estos choricitos son preparados por la manita de Sandrita vejez y por el cerebro de ella también, por el cerebro de ella, o sea estos son los choricitos que elaboramos en Sandrita vejez con el conocimiento de su cabecita o sea, receta de ella 100% de nosotros 100% Sandrita vean, si mire y esos son para la gaviota son para la gaviota, si me los yo voy a volar yo pero se comió dos mi amor, dos yo y le dejé tres a la gaviota con choricitos y unos frijolitos de la olla vaya mi amor, hay tres botes de café vamos a ver que café le pone mi amor espere, estoy buscando café aquí tres botes de café, aquí no hay tres botes este no es, este es el millo aquí no hay tres botes señorita este blanquito es el millo que está ahí detrás de los platos este aquí va, ese es el millo mi amor, solo lo, miren gente para que vean que no estoy cortando el video para que vean que Carlito no sabe mucho todavía y tiene ya de estar aquí en en my house tiene como unos 10 años como 10 años como 10 años vale valija y pónganme el azúcar ahorita le pongo el azúcar ahorita le pongo el azúcar azúcar también no, de azúcar solo uno ahí lo voy a dejar a su tantello le zampó todo eso va a quedar muy duro eso va a quedar mundial mundial pero recuerda una cosa que queda muy duro para esa resolución se le viene un ching de agua no es que a este tipo nunca se le gana mano no es que la verdad pues entonces vamos a esperar que den los tres hervores y después vamos a salir disfrutando ese café vamos a ver como le queda va a quedar por la maceta ajá mi amor como va el asunto enfóquelo esta vez no, no, no creas este es el café bueno ve el hervido no es cualquier manta mojada mire y yo siempre lo hago así va si porque me gusta que que todo lo que está aquí pues se vaya ahí y que le saque todo el jugo apaguémoslo ahora lo vamos a apagar va con cual botón con cualquiera de estos no con este jajajaja porque esta tan asustado por favor le da miedo estar conmigo a sola jajajaja 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 le da miedo lo bien asustado le da miedo estar conmigo aquí a sola jajajaja miedo me va a dar ahorita ya va a ver como le va a tocar jajajaja cuando ves el pajarito jajajaja jajajaja no no ese no este otro pico que le voy a dar este ve este ve yo no quiero ese yo quiero el otro mas grande el piquito que no es jajajaja ese 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 no el que esta mas abajo y que joder porque me quiere dar ese verde no porque el que esta mas abajo es mas grande no jajajajaja 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 bueno mi amor ya esta el cabecito vamos a servir una tacita de café siéntese yo lo voy a servir un poco no aquí de aquí para que salgamos los dos mi amor aquí estamos familia vejez disfrutando un desayuno los dos con mi viejo aquí así que y como llovió esta tacita como esta lloviendo esta tacita de café lo va a caer heavy duty esta lloviendo ya vienen ustedes yo creo que al principio del video va a salir la lluvia la lluvia y después vamos a estar nosotros aquí en este cafecito jajajaja los dos solitos gente es raro la vez que nosotros quedemos arriba mi amor si es que aquí estamos llevandoles este videito no le den mucho café a ella porque ella dice que casi no así no le gusta mucho va pero vean aquí esta este es el suyo mire llenemelo iiiiiii miren este si es coyotón gente miren aparte que la esta hace con permiso dijo muchito para la amiga ya ese morales y patito cuagasón y rené campo vean aquí estamos con el cafecito eh y a Anilu Gutiérrez cafecito negrito pero ahorita yo lo yo lo ahí esta vez delicia yo voy a tomarme el café con leche porque yo siempre así lo hago a él con leche se lo toma sandrita no sandrita de primero se toma el café y después se toma la leche una casaca no sea pajero amor casaca gente así es que mi amor me preparo un café gente mire me preparo un café le costo que le prendió la cocina pero después lo hizo va nada que ver que uno toma leche de la sacada de la tetita de la vaca caneles ni pasteles peles procesada no hay de otra pues no hay de otra así toca acá ay ¿sabe que le faltó mi amor? que friera estos plátanos ustedes no ya no la frita de los plátanos ya la frita que ustedes ve no joda miren este como es gente no se desgracia en freírme un plátano dice que ya eso me toca a mi más de lo que yo lo atiendo con tortillas calientes así es que aquí esta mi cafecito así le voy a decir no tortilla caliente le toca a usted le voy a ir con permiso con permiso así es el del pavo francés miren y que estábamos que estábamos hambrando el café está bueno está bueno así es que nosotros con mi viejo lo vamos a pasar a retirar pero porque lo vamos a ir a deleitar este cabecito correcto gracias por ver nuestros videos gracias por todo ese cariño y ese apoyo que nos dan de verdad gracias les enviamos un abrazo a la distancia no olviden allí dejar su hermoso comentario si les gusta el video pues se pueden suscribir si no, no pasa nada pero regálenme ese super like y su vista verdad así es que bendiciones para todos feliz inicio de semana que mi Dios me lo bendiga de mañana y siempre y se va hasta un próximo video bendiciones para cada uno vamos a tomarles una fotito aquí que salgamos bien bonitos pero preciosos bendiciones bueno 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 bueno